Dinero y poder Yo soy como soy, por eso aquí me tienen Soy raza con la raza y por eso es que me quieren La palabra es la palabra y el empeño por mi vida Los veces que me han llegado, mi gente pronto se activa Ay papá no tengas miedo, hago todo con malicia Las broncas no se me arriman A fuerza se lo llevaban y con caiste la trampa Papá no quiero que me sigas, que no veas que soy carnada ¿Dónde estaba tu gente? Esa que te protegía Ya ves como son las cosas, corrieron como gallina El cachorro tiene padre, escuchen que eres maldita Verán como rugió un león cuando defiende a su cría Voy afilando mi garra, la presa vengo en la mira El corazón de ese león, el coraje lo domina No subestimen mi hegemonía Compá, se tuvió el agua, esto es un malentendido Mi padre tiene feria, puede arreglarse contigo Lo complique es el enredo, mi linaje tiene historia Si este secuestro es en serio y atentas con mi persona No te va a quedar de otra Porque el tiempo se te acorta Ya están contadas tus horas No hay mejor fuero que el de una pistola Y en las manos correctas, las balas nunca se atoran Invitación abierta para el diablo y pa' la muerte He llegado a aquella escena y mi manada me presenta ¿En dónde está el cachorro? No preguntaré dos veces Me lo entregas o te mueres Caminé este camino con mi cachorro a mi lado Pa' le empuñaste con fuerza tu calibre a diamantar Es una copa de oro con el caballo estampado Su perona 38 lo ayudaste a hacer sedazo Pedazos de cuero, hay que dar un mirador Caras desfiguradas cuando descargas el diablo El cachorro trae mi sangre y yo por el sangre agarramos Padre que aprendimos algo, un hijo es algo sagrado Intenten de nuevo, el león está esperando